No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidido a buscar otro nido Pues agarra tu rumbo y tuete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que hacer Porque estás que te vas y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ya juega tu suerte Ahí estáis la baraja Yo tengo los a hacer Porque estás que te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y yo estoy esperando tu amor 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 Y yo estoy esperando tu amor